Hoy vamos a hablar de respiración terapéutica TG y ejercicios de columna vertebral. Empiece con los talones de los pies juntos y los dedos del pie señalados un poco. Siempre tomamos respiraciones profundas mediante la ampliación de la parte baja del abdomen como que inhala él. El puente descometer en el parte superior sí empieguido terminezople. Sofía comenzamos con la profe agents del empieguido y se intenta de reiterar el alcoholаты Coming deando con la parte inferior del donc vragen de la pared cerca de la baixa principal. Como llevas tus brazos arriba sin al aire, como llevas tus manos hasta va a empezar a abrir el frente de la vértebra espinal desde abajo, mover hacia arriba, arquear la espalda, eventualmente abrir toda la parte frontal de toda la vértebra. Y luego abrir la parte frontal de toda la vértebra. Así que, mientras vamos, abrimos la parte frontal de la espalda y manteniendo la cabeza levantada y agregando la cabeza en un poco. Slightly. Ok, así que, de nuevo, cuando haces esto, la primera parte del ejercicio, abrimos la parte frontal de la espalda, para exagerar, la parte frontal de la espalda, ok? Y mientras bajas, abrimos la espalda y abrimos la parte frontal de la espalda, empezando desde la parte frontal, abrimos la parte frontal, y abrimos la cabeza y abrimos la espalda de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. Como poner los brazos hacia usted y abajo se exhalar y partiendo de la base de la columna vertebral, abrir cada vértebra en la parte posterior de la columna vertebral. Esta parte frontal de la espalda, empiezo hacia abajo y la parte posterior de la espalda. Empecé in between�ar y simplemente, Priva a abrir la width superior, acúens el cuerpo. Estepando hacia abajo y des prepared Fridays en el capa. Aplicar hacia los brazos hacia abajo y abrimos la linea frente arriba, apri! éndonos en los brazos hacia abajo, abrimos la sleeve hacia abajo y abrimos los brazos hacia abajo. Como poner los brazos hacia usted que abajo se exhalar y partiendo de la base de la columna vertebral abrir cada vértebra en la parte posterior de la columna vertebral profunda respiración mover primero abrir el frente de la columna vertebral que levantar la cabeza y las manos bajar abriendo la parte posterior de la columna vertebral abriendo la parte superior de la columna vertebral y abriendo la parte superior de la columna vertebral y relajando cuando haces el ejercicio activo, quieres terminar con el ejercicio de la pasiva, el ejercicio de la estética cuando dejas de relajar los movimientos con sus ojos cerrados en una posición de mano cruzada todavía equilibrio encontrar la paz